Renault brinda conciertos en vivo junto con artistas bolivianos. Impulsar la pasión por la vida, apoyar a los artistas y acompañar a las familias durante la cuarentena, es el propósito de la iniciativa Passion for Live, que se transmite en la página de Facebook de la marca. Música con mensajes positivos es la propuesta de la marca automotriz Renault, representada en Bolivia por Incruz. El fabricante francés pone en escena un ciclo de conciertos musicales en vivo durante tres semanas, para complacer a su gran comunidad en redes sociales, bajo el lema, Passion for Live. Más de 5.000 personas en Bolivia se conectaron para disfrutar de la primera presentación en directo que se inauguró con la música de la vocalista de efecto mandarina, Vero Pérez, y la conducción de Sebastián Puz. Rolando Baca Pereira, conocido como Animal de Ciudad, también participó de esta iniciativa con un concierto que duró una hora. Los seguidores de la página arroba Renault Bolivia acompañaron los temas con comentarios y aplausos. Matamba es el próximo y último en sumarse a Passion for Live, este jueves 18 de junio a partir de las 18 horas. De acuerdo a Mónica Argandoña, brand manager de Renault, estos conciertos en vivo prometen llevar un mensaje de positivismo y entretenimiento a la audiencia, en medio de la crisis coyuntural que atraviesa Bolivia, además de apoyar al rubro artístico. Passion for Live está capturando la atención del público en las redes sociales. La música es el mejor canal para brindar esperanza y desde Renault y Cruz estamos apostando por ello, dijo la ejecutiva a tiempo de mencionar que cada artista compartirá un playlist en Spotify con sus gustos musicales y tendrá el nombre de uno de los modelos de la marca. Pueden encontrar los playlists buscando, Renault Stepway, pasión por los viajes, o ingresando al perfil de Renault Bolivia en Spotify, añadió Argandoña. Acerca de InCruz. Inició sus actividades en 1984 con la importación y comercialización de vehículos Suzuki. En pocos años, logró expandir sus operaciones en todo el país con la apertura de sucursales y a través de concesionarios. Hoy, InCruz es la representante en Bolivia de Suzuki, Chevrolet, Renault, Jack Motors, Mazda, Changan, seis marcas líderes mundiales en la fabricación de vehículos. Además, son distribuidores de equipos industriales de las marcas, Estil, Komatsu y en camiones Hake y Beko. Aparte de brindar soporte técnico con especialistas capacitados en fábrica, un amplio stock de repuestos completo para cada marca de vehículos, InCruz respalda y garantiza cada producto que comercializa.